La primera en Latin American Idol es... ¡Mayra! Mayra Martínez fue recibida por un grupo de famos y amigos en el Aeropuerto Internacional de Mayra. Bueno, nuestra Mayra Martínez, la ganadora de Latin American Idol, ya llegó a Venezuela. Así es, que tiene a las 4 y 30 de la tarde de este lunes, Mayra Martínez fue recibida por... ...porque estoy aquí. Ahora, enséñenme el camino para seguir soñando contigo. Soy por favor, soy por favor, soy por favor, soy por favor, soy de ti, soy de ti. Latino American Idol Cuando llegué al casting y vi la multitud, sentí que tenía que hacerme enotar. Así que en el momento compuse una canción para el programa. Latino American Idol Decidí entrar a ver al jurado con un look especial. Sabía que era mi momento de impresionar. Me enamoré de ti. Mayra Martínez, quien logró fascinar con su encanto y su presencia al jurado de Latin American Idol 2006. Me enamoré. Yo te voy a dar el sí. Gracias. Bienvenido a Latino American Idol. Sí, los admiro mucho. Llegué a Buenos Aires para cantar con los otros finalistas en el teatro. Fue una prueba muy difícil. Ustedes van a seguir a la próxima. Las pruebas fueron cada vez más difíciles. En el workshop tuve que competir con cantantes muy talentosos. Y descubres lo común. ¡Mayré! Tienes uno de los instrumentos vocales de los 30 finalistas que más me gustan. Hoy sigo convencido de que eres perfectamente un Latin American Idol. En cada concierto sentía que debía dar más, arriesgarme más. Así que cuando canté Corazón Espinado, utilicé por primera vez mi registro silbato, el registro más agudo de mi voz. Mayre cautiva al jurado y a toda Latinoamérica. ¡A ver cómo entiende Latinoamérica! Cantaste como si no hubiera otro mañana. Como siempre cantaste con una magia increíble. Te amo. Amo cómo cantas, amo cómo fraseas, amo tu interpretación. No se haya sido impuesta por Dios o por quien sea. Hay que darle pelea. Obsesión. Tú eres mi obsesión. Tienes la fuerza en tu voz. Tienes la fuerza como artista. La fuerza como estrella que eres en el escenario. O sea que bendiciones siempre. El que quiera ser Latin American Idol le tiene que ganar a esta señorita. Hallando el sol. Oh, oh, oh. Desesperación. Oh, oh. Es más fácil llegar al sol que al corazón. Ay, mi amor, yo me muero por ti. Cuando regresé a Venezuela, eso fue una locura. Nuestra Mayra Martínez, la ganadora de Latin American Idol, ya llegó a Venezuela. Un mensaje para Mayra. Estamos orgullosos de ella. Felicitaciones por todo lo que haces. Hagamos falta por una de ellas y para nada. ¡Argullo a Venezuela! De repente volteo y veo un cartel, como 15 carteles que decían Mayra. Yo estaba súper emocionada. Me moría por firmar un montón de notas. Eso fue una cosa increíble. Me siento súper feliz. O sea, emocionadísima. Estoy orgullosísima de Venezuela. Gracias, Venezuela, por su apoyo. Cuando pensé que nada mejor me podía pasar, un llamado telefónico me sorprendió. Me invitaban a Sábado Sensacional, uno de los programas más importantes en el país. Permíteme, en nombre de todo el pueblo de Venezuela que te ve en este momento y te recibe a través de Súper Sábado Sensacional, darte un beso y un abrazo por esa alegría tan grande que nos han regalado. Es un orgullo para mí estar aquí, un privilegio. Estoy súper contenta, súper orgullosa de mi patria, que me ha apoyado tanto. Y se le entrega a Mayra Martínez el 2 de Platino. Cantante revelación con mayor proyección internacional. Y después me tocó ir para la Orquídea, que es una cosa divina, emocionantísima. Además, yo nunca había cantado delante de tanta gente. Porque eran más de 30.000 personas que estaban allí en el estadio, en Maracaibo. Los gritos eran increíbles. O sea, te dejabas sordo, los aplausos tan fuertes. Canté, por supuesto, Soy mi destino y recibí la Orquídea. No, no, no. Demasiado bello. En nombre del pueblo de Zulia, de Maracaibo y su gente, hago entrega del Orquídea al mérito a Mayra Martínez. Un sueño hecho realidad. Me fascina haberme convertido en la primera Latin American Idol. Ha sido maravilloso. Me encanta este concurso y es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Time tome la segunda parte. Time tome a la segunda parte.